El retraso, el retraso de nuestra música paraguaya y el retraso y el hecho de que varios autores y creadores hayan salido del país es culpa de la comisión directiva anterior porque manejaron mal el dinero de los autores, porque distribuyeron mal y porque no fueron lo suficientemente abiertos y patriotas para hacer una sociedad inclusiva a todos los creadores y autores de un paraguay, cualquiera sea su dinero. Repito, estoy orgulloso de este proceso, estoy orgulloso de esta asamblea, estamos salvando la sociedad de gestión, estamos salvando a la cultura paraguaya de este momento y no me queda más que mocionar este proyecto, el único proyecto presentado del más moderno de Latinoamérica a la asamblea para su aprobación. Muchas gracias. La opción completa entonces del proyecto estatutario presentado por el señor Roberto Ruiz. Señor, tiene su palabra. Muchas gracias, buen día para todos. Sencillamente me siento orgullosísimo de ser también uno de los autores de Tierra Adentro y como estábamos y como estoy luchando, digo bien que sencillamente es un acto significativo e inolvidable nuestra asamblea del día de hoy. Así es que mi respeto a cada uno de los grandes componentes de nuestra música, que es parte de nuestra cultura, que da vida a nuestra nación. Y segundo, esta moción de nuestro querido Javier Juventud en el país, tenemos varios años que han ganado a todos. Gracias. Bueno, tenemos una moción concreta presentada por el socio de Medio Cardoso de Santaní, el señor, un momentito por favor, primeramente el heredero de Emiliano María Fernández. Buenos días, señoras y señores, estamos en un momento muy especial para los queridos socios de esta institución, es un verdadero placer tener en la mano, después de mucho tiempo, un chavaco de esta naturaleza, un chavaco donde quedan atrás los saqueros, los robos. Que hemos sido siempre en varios años atrás. La gente nos ha venido a una mano María, a tu propiedad, por eso les pido señores a la bendita, ya en tu limón, ya votamos en la mano de la mano, y ya, a la mano de la mano, 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 gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Señoras y señores, a la Comunicidad de la Comunicidad de la Comunicidad de la Comunicidad. Si levanta la mano, se da la forma de poder. Levanten la mano, por favor, para poder hacer el condejo de la Comunicidad. Por favor, si mantienen la mano, para poder hacer el condejo de la Comunicidad. Señoras y señores, por la mayoría absoluta, los estatutos presentados, aprobados por esta mano. ¡Gracias! 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 Quisiera tener una palabra con mis niños, por favor, señor que viene la palabra. Señores y señores, ¿qué tal como están? Les saludo a ustedes, Patrata Milano. Soy socio de esta queridísima actividad hace más de 10 años. Y quisiera terminarlo, a ver, por toda la historia de señores, los viejos, los jóvenes. No existe edad acá. Acá no hay edad. Todos estamos unidos por una sola cosa. Nuestras canciones, nuestras músicas que hacen gigante al Paraguay. Que nunca más suceda lo que sucedió. Porque nosotros estamos todos juntos en la misma casa. Agua es nuestra y nadie más. ¡Gracias! 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 Muchas gracias, señores. Esta sección ya ha terminado. Estamos por terminarnos esta fama asamblea y les invitamos, esta presidencia, le invita a pasar a con unos bocaditos y compartir con todos los socios. Muchas gracias por todo. Es acérdico para los dos firmantes, los dos socios elegidos por la asamblea para firmar el año.